Madrid reivindica el viejo oficio del pastoreo estacional. Cerca de 2.400 ovejas procedentes de Teruel han atravesado este domingo las principales calles del centro de la capital de España con destino al Valle Manchego de Alcudia. Esto es por ahorrarse los pastores a raros, es un dinero, porque los portes valen muchísimo dinero para bajar hasta la finca y claro, pues hay que bajar andando. Y aprovechando paséis por Madrid. Claro, como está por aquí la vereda hay que pasar por aquí, es paso obligatorio. ¿Recordando las viejas cañadas? ¿Las cañadas reales? Muy bien, así es, así es. ¿Cómo está la utilización de las cañadas en España? Poco ajustas, pero bueno, se va pudiendo funcionar antes. El paso del rebaño es el momento elegido para celebrar la fiesta de la Trasumancia, una jornada que sirve para reclamar los derechos de paso de los pastores por el centro histórico de la capital de España. Carlos Cabanas es el secretario de Agricultura y Alimentación del Ministerio. Este rebaño no es que nos inventemos como acto puramente folclórico, no, no, si realmente estos rebaños aprovechan el invierno y bajan para el sur y además se mueven. Es decir, la cantidad de rebaños cada vez, digamos, se va recuperando la actividad y hay mucha gente que lo hace en camión. Es decir, no como vía trasumante, sino que esa trasumancia la hacen en camión, quizá lo mejor para recuperar el tiempo. Aunque la fiesta de la Trasumancia tiene ya 21 años de historia, el festejo no deja de asombrar a los madrileños, por lo inusitado que tiene una estampa que parece más bien sacada de tiempos pasados. A ver, bien, me gusta y además que se siga la tradición, el paso por Madrid, me gusta. A mí es que me encantan los animales, o sea que sí, me gusta verlos, sí. Una imagen simpática, sorpresa para mí, no creí que estas cosas se daban, pero me parece muy simpático. Bueno, se supone que pasando una vez al año se mantiene la vigencia de la cañada, pero en fin, todo esto es una manera de entretener a los madrileños, a unos y a otros complicarle la vida, por ejemplo, al que estamos esperando que no puede llegar. Con el válido de las últimas ovejas todavía en el horizonte, el rebaño ha emprendido su camino hacia los pastos manchegos, mientras Madrid se sumía otra vez en su plácida rutina de un domingo cualquiera del mes de noviembre.